Oye, quiero decirte ni si en algo te ofendí, que piense que hay momentos que no me puedo Y vuelvo yo a ser aquel que siempre fui, señor, amé digno de ella y de su amor Niña, hay veces que sueño en ti y vivo de una ilusión De que solo cualquier cosa me preocupa y ya no deje en mi nada de amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión, señor, amé digno de ella y de su amor Quiero que sepa que soy muy feliz, solo con tenerte siempre junto a mí Y con el tiempo muy pronto verás que ya nunca, nunca de mí te ilusión Yo, yo no soy nada, tengo defecto, te pido perdón A veces yo creo que no te vengo y por tenerte doy gracias a Dios Más quiero encontrar siempre en ti comprensión, señor, amé digno de ella y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión, señor, amé digno de ella y de su amor Más quiero encontrar siempre en ti comprensión, señor, amé digno de ella y de su amor La 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 La, 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 la... La, 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 la...